Nos tiramos al mar desde un acantilado que tiene rocas. Entonces, vamos a suponer que la altura es 10 metros desde aquí y que las piedras llegan a 5 metros. ¿Con qué velocidad tenemos que salir para no pegarnos con las rocas? Para hacer así. Y luego vamos a ver si es posible para un ser humano. Entonces, tenemos un tiro horizontal. Tenemos la velocidad inicial en X o la velocidad en X porque no cambia, que es lo que queremos calcular. El origen del sistema de referencia va a estar aquí. De modo que la X inicial va a ser 0 metros y la Y inicial va a ser 10 metros. También sé la X final para no pegármela, que tiene que ser 5 metros. Y la Y final va a ser cuando caiga al agua, que va a ser 0 metros. También sé la velocidad inicial en Y, que es 0. Y la velocidad inicial en X y la velocidad en X es lo que quiero calcular. Entonces, en el eje X tengo un movimiento rectilín uniforme. No hay aceleración. Entonces, lo que yo me muevo en X va a ser la X inicial más la velocidad que lleva al principio en X por el tiempo. Y luego, en el eje Y, voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La velocidad en X va a ser la velocidad inicial en X. Perdón, la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y. Más la aceleración por el tiempo. Y la altura va a ser la altura inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a sustituir lo que sea a ver qué me queda. La X final es 5. La X inicial es 0. La velocidad en X no la sé. Y el tiempo no lo sé. Y aquí, la velocidad en Y. No, pero sé que la altura final, que es 0, es igual a la altura inicial, que es 10. Más la velocidad inicial en Y, que es 0. No pongo nada. Más un medio de la aceleración sería menos 5 por el tiempo al cuadrado. De aquí puedo sacar el tiempo. Me queda menos 10 es igual a menos 5T cuadrado. T cuadrado igual a 2. Y T es igual a la raíz de 2. Segundos. Y sabiendo el tiempo, puedo sacar la velocidad en X. 5 igual a velocidad en X por raíz de 2. Y me queda que la velocidad en X tiene que ser 5 partido raíz de 2. Que es 3,53 metros por segundo. ¿Eso cuánto es en kilómetros por hora? 1.000 metros por 1.000 metros por 3.600 segundos partido 1 hora. Esos son 12,73 kilómetros por hora. O sea que a trote cochinero no te la pegas. ¿No? Trote cochinero ahí, ping, ping. ¡Comple verde!